Gracias Segundo tiempo ya, venga Basta, había un tiempo para cambiar Espera, espera Un gran duro, un buen 2 puntos Mira, Basta Un TX, huevecito, la compré en 15 minutos Hombre, no importa Huevo Están agarrados 2 este día, ¿sabes? No Esa era palabra, mi marido La mía la compré en 15 minutos ¿Por qué? Porque la ropa que estaba marcada en euros, huevo Huevió, huevió ¡Parafuñele lo falta! Yo no juego Piquete Piquete Seguro La mía laogía Seguro Este es un grupo Quedo